La conducción en pleno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela fijó posición sobre el comunicado firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muy especialmente repudian con la mayor firmeza posible las nefastas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en un acto de afrenta a la independencia nacional ha osado amenazar de modo vil y desmesurado al pueblo venezolano. Donald Trump advierte al gobierno de Venezuela sobre posibles sanciones económicas si se avanza en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. No estamos dispuestos, lo decimos una vez más, no estamos dispuestos a ceder en nuestro derecho legítimo de ser libres, independientes y soberanos. No estamos dispuestos a ceder. Nos van a conseguir así como nos están viendo, firmes en la constitucionalidad. El gobierno de Nicolás Maduro ha convocado a elecciones el 30 de julio para elegir a quienes se comprometan a redactar una nueva constitución del país suramericano. La oposición venezolana llama a desobedecer el llamado. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. ¡Chávez vive! ¡La parte sigue!